Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Llora porque no tiene la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de leer en el momento que querramos. Tenés a la altura de tu teléfono, tenés audio, tenés por escrito. De todas maneras, tenés todas las versiones. Si vos decís que no te gusta una versión, agarra la otra versión, estudias demasiado. Así que nosotros seguimos con este proyecto, gente. Somos una iglesia que enseñamos la palabra de Dios. Así que vamos a continuar hoy con los libros que nos quedan. Estamos un poco retrasados, pero vamos a seguir adelante. Así que vamos a aprender y seguramente tendremos también unos sorteitos de unos materiales teológicos muy buenos. Así que les quiero pedir a los hermanos que pasen, por favor. A los que les toca exponer hoy. Adelante, adelante, por favor. Un aplauso, les recibimos. ¿Qué tal hermanos? Muchas bendiciones. Vamos a hacer un sketch, acá una actuación con Jorge. No, mentira, nada más de eso. Bueno, vamos a exponer un poco a Jorge lo que es crónicas. ¿Parecen hermanos los dos, eh? Parecen hermanos, digo. Men, gemelito parece en China. Sí, no sé si tomara bien eso. Tocale tu unción ahí, Cristiana, Jorge. Te dio un cumplido, Cristiana, y no te diste cuenta de vos. Y nos toca crónicas, esdras y neemías. Y bueno, vamos a estar un poco haciendo con Jorge una especie de conversatorio. Y esa fue su idea. Si no nos sale bien, cúlpele a él. Fue idea de Rebeca en realidad. Idea de Rebeca. Idea de Rebeca entonces. Entonces a ella, cúlpenle. De verdad, gran Adán, ahí hacemos. Yo me quería reservar para Cantares. Era la idea del Pastor Fede, pero bueno, el Pastor Emilio no pudo venir y acá estamos. Y bueno, voy a orar entonces, Jorge. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre, rogamos tu bendición. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos des comprensión, entendimiento para aprender tu palabra. Ese es nuestro deseo con Jorge. Te pedimos que nos bendiga, que alumbre nuestras mentes, nuestros corazones. Que nos hagas recordar de todo lo que hemos estudiado. Y así como iglesia, ser edificados, santificados y fortalecidos en nuestra fe. Y hoy salgamos con gran gozo. Así como cuando el pueblo de Israel recibió la palabra por medio de Esdras. Y mi Señor, que hoy te demos la gloria y la honra y te entregamos este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, hermanos. Bueno, chicos, yo creo que para estudiar un texto, bueno, hoy vamos a tocar cuatro libros. Cuatro libros. No son extensos. Primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemias. La ventaja que tenemos es que estos cuatro libros forman un mismo núcleo dinámico. Tienen un mismo contexto. Se comparten mutuamente. Entonces es una buena idea matar estos cuatro pájaros de un tiro. Y extraer una enseñanza para nuestro tiempo. Cualquiera que haya leído Crónicas en algún momento. Yo, por ejemplo, cuando me convertí recién en Crónicas, yo me preguntaba para qué me sirve eso. Por ejemplo, genealogía, así no me sirve de nada. Pero entendemos que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Para instruir al hombre, para que el tal sea perfecto para toda buena obra. Entonces, si Crónicas y Esdras y Nehemias están en la Escritura y Jesús dijo que la Escritura da testimonio de él, entonces algo tiene que servir para mi vida espiritual. Entonces es una hazaña realmente extraer una enseñanza para nuestro tiempo de un libro un poco complejo como estos cuatro que están acá. Yo creo que a todos nos habrá pasado eso, que estamos leyendo la Biblia. Y justo ahí te abrió la genealogía, la descendencia, no sabes quién. Y aparece nombre tras nombre, el hijo del hijo del hijo del hijo del gobernador. ¿Alguien conoce esa música? Bueno, los que son cachaqueros. Julio, el que sabe. Y bueno, hay muchas de esas enseñanzas, de genealogías de descendencia. Y como está diciendo Jorge, muy interesante y muy cierto, que todo fue inspirado por Dios. Todo fue exalado por Dios, como dice en Timoteo 3.16. Y entender también que el hecho de que haya genealogía registrada en crónicas y en varios libros más, de hecho. Eso habla de la exactitud histórica de este libro, por ejemplo. Contrario a cualquier otro libro histórico antiguo que no sea la Biblia. La Biblia tiene un mensaje tan claro, es de tal manera tan exacto en su mensaje, en sus datos históricos, que nombra a las personas, nombra a las familias, la descendencia. Y algo también que yo considero muy importante, así como estamos hablando hace rato con Jorge, que cuando empieza, por ejemplo, Mateo y empieza Lucas, habla de la genealogía de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera, ya el Antiguo Testamento progresivamente va desarrollando esa descendencia, esa línea de tiempo, hasta llegar al Mesías. Entonces, cuando vemos de esa manera, entendemos también que para el pueblo de Israel tiene una importancia histórica también eso. Y una cosa más normal de darle a la palabra a Jorge, para no se agarrapar, ya me pegó una cara en el tobillo. Hay un predicador que dice que la Biblia es para nosotros, la Biblia es para nosotros, pero no se trata de nosotros. Eso es muy interesante, ese juego de palabras, porque nosotros recibimos la palabra de Dios muchas veces y nuestra actitud es, bueno Dios, ¿qué me vas a hablar? Y justito te sale ese capítulo de la genealogía. Pero ahí debemos entender que es Dios revelándose al pueblo de Israel primeramente en el Antiguo Testamento. Y no sé, Jorge, si querés decir algo más de crónica y después así pasamos a Esdras. Sí, pienso que para extraer una enseñanza para nuestro tiempo tenemos que basarnos en el contexto. Usualmente nos salteamos el hecho de conocer para qué realmente sirve ese libro en su contexto. Nosotros, cuando leemos la Biblia, lo que hacemos inmediatamente es buscar cuál enseñanza se puede aplicar rápido, inmediatamente a mi vida. Para quienes están haciendo el curso obrero aprobado, por ejemplo, el pastor Emilio enseñó y el pastor Pepi también estuvo enseñando que tenemos que realizar un proceso exegetico, es decir, extraer el contexto original para, en virtud de eso, extraer una enseñanza aplicable a mi vida. Es decir, la enseñanza que yo quiero aplicar a mi vida hoy, siglo XXI, tiene que corresponder con el sentido original que el libro realmente tiene. En pocas palabras, ¿qué no tenemos que preguntar? ¿Qué enseña el libro de crónicas? ¿Cómo es que un judío de aquel siglo, siglo IV, V antes de Cristo, leía el libro de crónicas? ¿Para qué el autor lo escribió originalmente? ¿Cuál es su propósito original? Y bueno, por si no sabían, dos libros de crónicas en el canon hebreo no existían dos libros, solamente había uno. Y Esdras y Nehemias tampoco estaban separados. Técnicamente un judío, si está acá sentado, solamente va a ver acá dos libros, crónicas y Esdras y Nehemias. Entonces, el contexto de este libro es el final de la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel termina en segunda de crónicas. Tu Biblia, tu Antiguo Testamento termina con Malaquías. Para un hebreo no, para un hebreo termina en segunda de crónicas. Nosotros nomás ordenamos de forma un poco distinta. Entonces, primera de crónicas inicia con Adán, primer nombre que vas a encontrar ahí. Y culmina con la restauración del templo y de la adoración del pueblo. Y ahí termina. El siguiente que aparece en escena, cronológicamente, es Juan el Bautista. Y Jorge, antes de entrar entonces ya, Edras y Nehemias, ¿verdad? Hay un pasaje ya, una profecía que el Señor había dado por medio del profeta Jeremías. Está en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Dice así. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Entonces, esta es una profecía ya hecha por Jeremías que se cumplió en ese tiempo en que ahora vamos a desarrollar estos libros. No quiero decir dos libros porque son uno más, pero bueno, para el nuestro sí. Y empezando entonces con Edras capítulo 1, un versículo así para empezar nada más. Que dice que en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Lo que acabé de leer. Para que se cumpliese ya esa profecía hecha anteriormente. Dice acá que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra. Y también por escrito por todo su reino diciendo. Y después ustedes pueden leer eso. Para que los exiliados de Babilonia, ellos vuelvan a su pueblo, a Jerusalén. Y tienen como esencia, como propósito de que ellos puedan construir el templo. ¿Y qué puedo decir de repente con la construcción del templo? Si vos crees que es simplemente una construcción del templo nada más. O crees que tiene un significado espiritual. Para un hebreo de aquella época era la reconstrucción del templo nada más. Pero para nosotros que tenemos el macro de la Biblia, que ya le tenemos a Cristo, ya le tenemos, tenemos el Nuevo Testamento cerrado. Entendemos que lo que Dios en realidad buscaba restaurar no era el templo. Era la adoración y el culto. Eso es lo que Dios buscaba. Imagínense una generación entera. Porque una generación, según Salmos 90-10, dura 70 años, según el concepto. Entonces, toda una generación que estaba volviendo a su tierra después de estar 70 años en Babilonia, era una generación extremadamente pagana. De hecho, le leemos a los profetas y algunos ni siquiera querían volver más. Se casaron en Babilonia. Entonces, la restauración en ese contexto consiste en, primeramente, limpiar la mente pagana que los hebreos tenían en Babilonia por la cultura. Y al mismo tiempo, volver a enseñarles a ellos cómo es que se tiene que adorar a Dios. Pero, ¿cómo si no había templo? Entonces, el libro se centra en la reconstrucción del templo. Particularmente, en la persona de Nehemias. Sí, entonces podemos decir que la reconstrucción del templo, de alguna manera, representaba que el pueblo de Israel iba a volver a adorar a Dios como él había mandado. Y así, el pueblo tener comunión con el Señor. Entonces, eso está reflejando y representándose. Y, de hecho, usted en el capítulo 3 de Esdras puede ver que se vuelve a hacer los sacrificios y los holocaustos para el Señor. Y se empieza a rendir culto a él. Y una cosa muy interesante en Esdras 3.2. Dice que edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés. O sea que, lo que ellos hacían, sabían que era mandamiento divino. Sabía que estaba en la Torah y que ellos debían cumplir lo que Dios demandaba. El pueblo de Israel sabía que debía rendir culto a Dios de la manera que Dios le dijo que tenía que ser. No es que ellos podían inventar una mala manera de adorar a Dios o acercarse a él. Y, de hecho, como decía el pastor recién antes de empezar esto, dice que había ancianos de ese momento que vieron el templo que se construyó luego de la última destrucción que hubo. Y dice que algunos lloraban y otros se alegraban. Era una mezcla ahí de emociones. Y para terminar más esta partecita, para entendernos más eso, que nosotros podemos verlo esto como muy fríamente. Ah, la historia. Ah, sí, construcción del templo. Sí, aquello. Pero situarse en ese contexto, siendo un israelita de ese momento, créanme que eso está en lo más profundo de su corazón, en su sentimiento. El hecho de poder acercarse otra vez al templo, poder otra vez acercarse a Dios. Por eso ustedes pueden ver en el capítulo 3 que lloraban y se alegraban. Era una fiesta total eso. Es un poco para situarnos en el momento y dimensionar un poco de lo que estamos hablando, Jorge. O sea, el templo no representaba para un hebreo un edificio, un ladrillo. La idea es que si no había templo, no había adoración y no había culto. Y el templo destruido para un hebreo siempre representó la ira de Dios. Siempre. Ellos reconocieron, cuando vino Naucodonosor y destruyó el primer templo que fue construido por el rey Salomón, fue destruido ese templo, ellos inmediatamente reconocieron la profecía de Jeremías que les decía, van a ser destruidos y van a irse a servirle al rey de Babilonia 70 años por esto, esto, esto. Después en el Nuevo Testamento, Jesús vuelve a predecir la destrucción de ese templo que se está reconstruyendo acá, en este contexto y nuevamente bajo el concepto de ira de Dios. Hay retribución sobre este pueblo. Entonces, el templo restaurado para un hebreo era la posibilidad nuevamente, como decía Cristian, de volver a conectarse con Dios. Si no había templo, no había esa posibilidad. Estaban a la deriva espiritual los hebreos en ese entonces. Y algo interesante también, si ustedes se ponen a ver en Esdras y Nehemias, no es que todo fue, bueno, se construía el templo en tres meses y todo ya estaba, porque de hecho había adversarios y enemigos de pueblos que le rodeaban que querían impedir que constantemente eso se haga y usaron diferentes métodos, medios, personas, influencia de gobernantes para no lograr que el pueblo de Israel nuevamente tenga sus templos y con Nehemias los muros de Jerusalén. Y algo muy interesante ahí que probablemente se ve en el capítulo 4, se ve eso, que probablemente en 16 años se paró la construcción del templo y luego en el capítulo 5 aparecen dos personajes, dos profetas de Dios. ¿Quiénes son esos? ¿Alguien me puede sin ver su Biblia? ¿Quiénes son esos dos profetas? El primer libro vamos a regalar a la persona que adivinó. Ahora mismo leí el libro de la Biblia. Me gustó esa, esa es la dinámica espontánea. Bueno, nadie entonces. Va a salir de usted, modelo de su biblioteca personal. Bueno, los profetas son Ageo y Zacarías. Esos dos profetas aparecen en el capítulo 5 de Esdras y ¿qué ellos empiezan a hacer? Empieza a animar al pueblo, porque ellos obviamente estaban totalmente bajoneados, entristecidos por lo que estaba ocurriendo, por cesar la obra, la construcción del templo y ellos vienen y les traen palabra de Dios, les traen ánimo y ahí nuevamente es como que el pueblo de Israel dijo, acá vamos, vamos para adelante. Ya recibieron ya la palabra de Dios por medio de estos profetas y ahí nuevamente se pusieron manos a la obra de estos varones. Un paréntesis teológico nomás, con las personas que escucharon el orden de que el libro para un hebreo terminaba en segunda de crónica, entonces ¿dónde están los profetas? Bueno, esos profetas menores que vos ves, la mayoría están dentro del contexto de primera y segunda de crónicas. Ellos cronológicamente están profetizando en el lapso de tiempo de escritura de primera y segunda de crónicas. Ahí por ejemplo, Habacuc, Zacarías, Malaquías, todos esos profetas son profetas del reino del sur, ellos están profetizando en este contexto, solamente para que sepan. Y algo más que Jorge, hermano, y a ustedes también, Iglesia, ustedes se habrán dado cuenta cuando lee Edra y Nehemias, un atributo del Señor que es muy visible de su soberanía. De hecho, ya en el capítulo 1, 1 ya vemos, lo dice que el Señor Jehová despertó el espíritu del rey Ciro, dice, parafraseando un poco. Y una de las cosas que ustedes van a ver siempre en Edra y Nehemias que ellos dicen es que la mano de Dios le favorecía a ellos en todo lo que ellos hacían y pedían. Es una enseñanza de su soberanía. Y de hecho, ya en el capítulo 7 de Edras, Edras reconoce que la mano de Dios está sobre él y que él obraba conforme a sus propósitos. Entonces, qué glorioso poder ver eso, Jorge, cómo el Señor obraba por medio de estos varones. Y el hecho de que Dios sea soberano no necesariamente excluía que ellos tenían que no accionar, sino que ellos oraban, creían y se iban y hacían lo que tenían que hacer. Totalmente. De hecho, volviendo un poquito al contexto de Segunda de Crónicas, porque creo, Primera y Segunda de Crónicas creo que tienen mucha relación. Ustedes van a ver un montón de nombres ahí. Y una persona común se va a preguntar, ¿de qué me sirven tantos nombres? Y un comentarista decía que esto consiste precisamente en que Dios desarrolla sus planes mediante las personas. Ahí no hay tantos utensilios de templos, etc. Ahí hay nombres de personas mediante los cuales Dios desarrolla su plan de manera soberana. Es decir, vemos un accionar libre de estas personas, pero al mismo tiempo son dirigidos por la soberanía absoluta de Dios. Qué tremendo. Y también vemos, por ejemplo, el cautiverio, fue profetizado por Jeremías, se cumplió. El rey Ciro saca el decreto para que vuelvan a su tierra a reconstruir el templo, fue profetizado por Daniel. Daniel capítulo 9. Todo se está cumpliendo a la perfección según Dios ordenó. Dios es absolutamente soberano. Y Ciro era un rey pagano. No era cristiano o hebreo o lo que sea. No, nada que ver con Dios. Pero él reconocía, y eso está en el texto, Jehová el Señor me ha hablado, Él me ha entregado todos los reinos y me dice ahora que yo les permita a ustedes que vayan a su tierra y vuelvan a realizar sus cultos. Él no era un creyente, no era un hebreo. Pero el Señor utiliza a todos para cumplir sus propósitos, incluso a los impíos. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, incluso al impío para el día malo. Como dice Proverbios, que los corazones de los reyes estaban justamente bajo la mano de Dios. Hacia donde quiere, lo inclina. Así mismo. Y también luego vemos en capítulo 7, Esdras, que Esdras era sacerdote y era escriba. Y quiero leerle un versículo que yo considero que quizá uno de los versículos clave, Esdras, es el versículo 10 del capítulo 7 que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, ¿qué había determinado Esdras? Se había determinado y se había preparado para inquirir, en profundizar, en escudriñar, en investigar las escrituras del Antiguo Testamento. Ese es un dato importante, Cristian, y culpamente interrumpa, porque el concepto de escriba, si vos lees mucho el Nuevo Testamento, no más es sinónimo de pecador. Porque viste que Jesús le da con palo, ahí escriba, fariseo, escriba, fariseo, sinónimo de pecador. No, una escriba contextualmente es una persona llena de letras, pero no de letras, así, ah, intelectual, pero que no tiene el Espíritu de Dios. No, nada que ver. Llena de la palabra de Dios. Y para añadir un versículo al versículo que citó Cristian, Esdras, capítulo 7, versículo 6, dice, Este Esdras subió de Babilonia para volver. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió al rey todo lo que Esdras le pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué? Podemos preguntarnos de vuelta, porque él inquiría diligentemente en la ley de Moisés. Sencilla es la lógica en la vida de Esdras. Y también veo algo interesante en el versículo 10 que estamos viendo, Jorge, que dice que era para cumplirla y para enseñar al pueblo de Israel. O sea, que él no es una persona que simplemente estudiaba para enseñarle a lo demás, sino que primeramente él quería obedecer y guardar cada una de esas enseñanzas del Antiguo Testamento, porque vemos en Esdras que era un hombre temeroso de Dios. Yo no sé si ustedes ya se dan cuenta, pero ya se ve más o menos el corazón de Esdras de lo poco que ahora estamos viendo. Y así como dice Jorge, es que me pareció muy necesario aclarar el tema de los escribas, porque siempre cuando se usa esa palabra, como se dice Jorge, relacionamos solamente al ministerio de Cristo y el encuentro que tenía Jesús con los fariseos y los escribas, que eran grandes enemigos en su momento. Pero eso ya fue algo del contexto específico que se dio, no porque es rara escriba tener que ir relacionado con alguien malo, no necesariamente es así. Vale aclarar eso. Y como dijo Jorge, era una persona experta en la interpretación y en el estudio de la palabra de Dios y en la enseñanza. Un dato importante, Cristian, y creo que también se tiene que señalar, Esdras buscaba un adivamiento en el pueblo. A diferencia de Nehemias, Esdras se preocupaba por la parte religiosa del pueblo. Nehemias se preocupaba por la construcción. Esdras por la parte religiosa, la construcción espiritual. Nehemias por la construcción del templo, material, por así decir. Esdras buscaba un adivamiento por parte del pueblo para que vuelvan a conectarse con Dios. El único método que utilizó fue la exposición de su palabra. Ustedes van a ver que incluso por días, Esdras leía la ley de Moisés y motivaba al pueblo para que ellos puedan obedecer. Y en esta generación, creo que una enseñanza muy clave ahora mismo es que se habla en todos lados de adivamiento. Se busca adivamiento, adivamiento, adivamiento. Todos buscamos adivamiento. Si vean muchas personas saltando, gritando felices, moviéndose aquí para allá, posiblemente sea un adivamiento. No. El adivamiento viene como resultado de la exposición de la palabra de Dios por parte de un pueblo que está dispuesto a obedecer su mensaje. Sin la exposición de la palabra de Dios no hay adivamiento. Jamás en la vida. Nunca va a ocurrir. Y si un pueblo que no está dispuesto a obedecer, no va a haber adivamiento. Principio muy importante. Así mismo, Jorge. Y vemos también ahí en el capítulo 8 de Esdra, usted habrán leído también, chicos, que uno de los pecados del pueblo de Israel, que era muy constante, de hecho, era que los hijos de Israel se juntaban con mujeres de naciones paganas. Y bueno, y el Señor demanda... Paréntesis sobre chiquillaje es esto ahora, gente. Me reveló ya. Me iba para ese lado. No, mentira. Él me pidió que diga eso. Yo... No, no. Eso no es cierto. Y... En eso ya termina. En eso ya no termina, ¿verdad? No, y es interesante que en el Antiguo Testamento uno de los pecados más reiterativos del pueblo de Israel es que siempre se metían con mujeres de otras naciones que eran paganas y eso conducía a que el pueblo de Israel cayese en la idolatría. Ese es un denominador común y una constante en el Antiguo Testamento y ahí en el capítulo 8 vemos que el pueblo de Israel tiene que tomar la decisión de dejar a esas mujeres, incluso a sus niños, para crear la purificación y la santificación de su pueblo. Y... Y después entramos también lo que estaba diciendo Jorge. Voy a hacer esta partecita y pasamos a Nehemiah, ¿verdad? Como dijo Jorge que en el capítulo 8 en el 10 en realidad dice que Esdras expuso la ley de Jehová. ¿Alguien conoce ese famoso versículo? Realmente en el 8, no en el 10. Realmente me estoy perdiendo, chicos. ¿Dónde está Jorge? ¿De qué? ¿Cuándo les ponen la palabra? ¿Esdras? Sí, Esdras. Tengo que volver otra de Christian en la parte de atrás, arriba. Yo tengo mi teléfono. Una... Para aclarar nomás, si hay una pregunta sobre si estaba bien que Esdras le diga que se divorcien de sus mujeres babilónicas, que ahí el pastor Fede va a responder ese complejo pasaje. Y bueno... Y bueno, sí. Voy a explicar un momento entonces que se unió todo el pueblo, increíblemente ahora me olvidé, no sé por qué, eso es un versículo tan conocido, que se juntó el pueblo y dice que Esdras claramente empezó a exponer la ley de Moisés. Empezó a enseñar el Antiguo Testamento y una de las cosas que sucedió que hizo Esdras dice que le daba sentido a lo que él explicaba. O sea, él exponía la palabra y explicaba conforme a lo que él exponía. Le daba claridad para que el pueblo pudiese entender lo que estaban escuchando y para que el pueblo sepa cómo aplicar lo que ellos estaban recibiendo como enseñanza. Y dice que una de las reacciones del pueblo de Israel es que tuvo esa convicción de pecado genuino en sus corazones y lloraban. Y así como en Hechos cuando Pedro predica se compungían de corazón y ahí Esdras hasta un cierto punto le tienen que decir muchachos ya tranquilos ya están perdonados ya tanto ya estaban llorando tan desesperados estaban ahí todos ellos. Y ahí vemos como dice Jorge ahí está el poder la autoridad y la supremacía de la palabra de Dios. Eso tenemos que reconocer que el Espíritu Santo obra conforme a la autoridad de su palabra que son estos 66 libros. Y así como dice Jorge si realmente queremos ser avivados ¿qué significa tener convicción de pecado? Crecer en la gracia en el conocimiento de Cristo crecer en obediencia a la palabra si queremos eso necesitamos estar expuestos a esta palabra chicos. Por eso tenemos ese deseo de escudriñar de profundizar hasta donde podamos y que el Señor haga la obra de nosotros ese es nuestro deseo y bueno no sé Jorge si sí y añadir al hecho de ser avivados que era una de las intenciones de Esdras avivar al pueblo por medio de la exposición de la palabra su intención también era santificar al pueblo tenían una mentalidad excesivamente pagana 70 años Babilonia amigos mamaguería muchas cosas habrán adquirido ahí como cultura entonces creo que el apóstol Pablo nos da un principio en Romanos capítulo 12 versículo 2 en adelante donde dice que la palabra de Dios nos renueva el entendimiento y una mente renovada es la única capaz de hacer la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta otra vez la palabra de Dios no solamente aviva santifica sino que provoca que vos puedas vivir naturalmente dentro de la voluntad de Dios la palabra creo que es para la fe cristiana para la restauración de la oración la restauración del culto es fundamental no puede faltar tremendo y vamos a pasar a Neemías entonces Jorge si te parece ustedes ya viven que Neemías no es una figura religiosa Neemías no es ni un escriba no es ningún sacerdote de hecho era el copero del rey el copero del rey en ese momento implicaba y significaba que era una persona un funcionario de la corte de la realeza allá en lo alto que básicamente se dedicaba ¿saben qué? a comer y tomar la bebida del rey antes que el rey coma porque en ese momento acuérdense que había mucha conspiración también contra las autoridades entonces se querían asegurar o antes que no esté envenenado algún tipo de cosas raras entonces Neemías cumplía esa función se le acercaba a un plato asado del rey con una coca cola ¿qué tenía que hacer Neemías? picar un poco tomar si no se cayó el tipo bueno ahora sí ok puede comer el rey así básicamente y entonces vemos que Neemías es el copero pero así antes de ir entrando más no más ¿verdad que es impresionante cómo el señor usa a una persona que no tiene ese rol religioso para el pueblo sino como un gobernador como un copero a nadie le usa a nadie y Dios le usa una manera poderosa y no sé mejor que qué pensar pero la verdad que muchas veces parece ser que también tenemos todavía esa tendencia de pensar que si no el que está predicando el maestro no más parece que Dios no puede hacer nada conmigo solamente el que tiene ese título de maestro y pastor tiene que ser usado por el señor ¿verdad? totalmente y como está diciendo el pastor Fede justamente el señor puede usar a cualquiera nos usa a todos de manera fundamental y justamente estábamos hablando con Rebeca de que parece que cuando Dios trabaja contigo vos tenés una comunión íntima con Dios parece que vos sos un mundo parece que hay un plan trazado donde vos sos el centro el centro me refiero a que vos sos una herramienta fundamental para él no que vos sos el protagonista una herramienta fundamental y creo que ese sentir es algo que nos enseña como principio la vida de Nehemiah así mismo y yo le estaba diciendo a Jorge también que Nehemiah es mi personaje favorito de todo el antiguo testamento Nehemiah tiene tantas virtudes por eso yo les lanzo otra vez el estudio lean otra vez Nehemiah vean con otra óptica con mayor profundidad y van a ver tantas virtudes tantos principios en él de hecho yo pienso lo que para nosotros los varones si queremos un modelo bíblico como debemos ser ahí le tenemos a Nehemiah él es un modelo y enseguida le quiero citar algunas virtudes que yo al menos vi que puede haber muchos más de hecho y yo hoy no me estaba pensando que cuando mi hija Olivia quiera tener novio y se quiera casar yo le voy a poner a Nehemiah como un ejemplo y como un parámetro para que ella sepa elegir me parece un varón de Dios que reúne requisitos bíblicos que todos deberíamos tener también y de hecho para citarle nomás algunas cosas vemos por ejemplo que Nehemiah es un hombre intercesor él se entera que los muros del pueblo de Jerusalén la ciudad de Jerusalén están totalmente caídas bajo fuego y eso que implicaba que los demás pueblos las demás naciones podían venir y destruirle por completo más de lo que ya estaban y de hecho el templo estaba expuesto a los ataques de los enemigos porque el muro no le estaba cubriendo a ellos entonces Nehemiah se entera de eso y que es lo primero que pasa en Nehemiah uno él se pone a orar se pone a interceder y empieza a derramar su corazón delante de Dios y algo que quería nomás destacar en Nehemiah uno uno dice palabra Nehemiah hijo de Acalías aconteció en el mes de Quisleu aconteció en ese mes dice y después en el capítulo dos podemos ver sucedió en el mes de Nisán en el año 20 del rey Artajerges que estando ya él vino delante de él y ahí se presenta ante el rey y le presenta la causa al rey Nehemiah lo que quiero destacar de esos dos meses que cité Quisleu y Nisán dice un comentarista que probablemente hay un lazo de seis meses allí o sea que cuando Nehemiah se entera lo que estaba pasando con los muros de Jerusalén él por seis meses estuvo intercediendo y orando a favor del pueblo viste cuando leemos la Biblia creemos lo que todo pasó un día tras otro se construyó se cayó se construyó se pelearon se murió pero eso son cuestiones años meses seis meses estuvo orando y quería nomás citar algunas características Nehemiah él es un hombre intercesor eso implica que es un hombre de oración él es un hombre que es conocedor de la escritura porque él sabía que la ley de Moisés le mandaba eso que ellos tenían que rendir culto a Dios en el templo y que tenía que favorecer al pueblo de Israel también en el capítulo 2 el trabajar para el rey en el capítulo 2 vemos que el rey le mira y le dice que algo te pasa vos no estás enfermo pero te veo muy triste muy bajoneado te estoy viendo algo te pasa y ahí dice que Nehemiah le expone le dice mira te cuento algo mi pueblo está pasando por esto y ahí es cuando el rey le da el permiso y a lo que voy nomás yo destaco también esa tercera característica se ve la prudencia también de Nehemiah no era que voy a dejar mi trabajo y ya me rajo y ya le jodó no le cuenta al rey le pide permiso incluso imagínate la prudencia de ese varón y luego vemos que un hombre de fe vemos que tiene un compromiso pastoral como dice un comentarista tiene un compromiso con su pueblo eso quiere decir que él lleva la carga lleva esa responsabilidad y verdad que el varón es lo que menos queremos mucho hacer compromiso y responsabilidad mientras más light estamos más tranquilos más felices somos más o menos así pero Nehemiah se puso la camiseta yo soy de ese pueblo yo le sirvo a este mismo Dios y yo voy a interceder a favor de ellos a hacer lo que tenga que hacer así era la actitud y otra cosa es que vemos la valentía también porque salen los enemigos otra vez y empiezan a hablar a decir amenazar de muerte y así vamos a ver algunos versículos Jorge y que vemos Nehemiah que era un hombre valiente no sé Jorge para añadir nomás a lo que estaba diciendo y esto dice el doctor Sproul sobre Nehemiah que la persona de Nehemiah representaba la labor más perfecta de un ministro de Dios ¿por qué? porque él al ser un intercesor se conectaba con Dios y el hecho de interceder por otros al mismo tiempo mostraba que tenía un amor hacia el pueblo Sproul decía que era tan completa la comunión que él tenía y el ministerio que él ejercía que reflejaba su profundo amor por Dios al dirigirse a él constantemente y por el pueblo creo que es un principio también para el ministro que actualmente quiere servir en la iglesia tiene que tener la levadura o el motor de un amor genuino por Dios y por la gente van juntos pienso que es algo muy importante y el hecho de la oposición también dice el doctor Sproul que refleja lo que el apóstol Pablo venía enseñando en sus epístolas cuando le decía al joven Timoteo si vos querés vivir piadosamente en este siglo vas a tener que enfrentar persecución cuando vos querés hacer la obra del Señor siempre va a haber oposición cuando yo le doy a Jesús enseñar ese tipo de cosas por ejemplo para mí es una evidencia de una labor genuina cristiana el hecho de que vos padezcas como buen soldado de Jesucristo sufrir penalidades una locura bueno es un principio ahora si vos estás muy tranquilo ahí creo que la historia de Neemias te puede ayudar a evaluar tu vida cristiana y entonces para hacer nomás no olvidamos Jorge decir el título que lema para esta enseñanza de la restauración hace rato gracias Edwin también por cierto la restauración del templo hace rato era la restauración de los muros de Jerusalén y me gustó lo que estaba diciendo de la oposición y me acordé ahí del capítulo 4 nuevamente ellos están haciendo la obra para edificar los muros pero otra vez se levantan los enemigos y enemigos que están dispuestos a hacerle guerra y a destruirle a cada uno de ellos y creo que este capítulo 4 va apasionante le va a leer por los versículos que dice después miré y me levanté y dije a los nobles a los oficiales y al resto del pueblo esto lo escucha hermanos no temáis delante de ellos acordados del Señor grande y temible wow tremendo verdad acuérdense del Señor no está diciendo muchachos nosotros tenemos más fuerza miren las armas que tenemos no acuérdense del Señor sus promesas acuérdense de su soberanía Él va a pelear por nosotros y le dice grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas que decime si ese aliento lo ya no te da unas ganas así de irte y reventar a quien sea no pasó esta es la última parte no más quiero ver y después en el versículo 16 ellos están respirando amenaza de muerte en el versículo 16 dice así Jorge desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la mitad tenía lanzas escudos arcos y corazas y detrás de esto estaban los jefes de toda la casa de Judá escuchen buena parte y los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada que impresionante como la martillana y la otra porque ellos sabían que en cualquier momento se podía venir una guerra imagínense esto ellos están obrando conforme a la promesa de Dios ellos están haciendo la obra de Dios y a la vez están listos por si algo pasa imagínense esa fe que tenía este pueblo es impresionante ¿verdad Jorge? totalmente ¿qué puedo añadir cristianos? ya vamos a terminar y vamos a ver un poco yo pienso que quiero leerles nomás una porción sobre cómo Neemías puede reflejar la labor y el servicio cristiano si podemos resumir la historia de Neemías podemos decir que Neemías condujo a los israelitas al amor y respeto por el texto de la escritura por su amor a Dios y su deseo de verlo honrado y glorificado Neemías guió a los israelitas hacia la fe y la obediencia que Dios había deseado de ellos por mucho tiempo de la misma manera los cristianos debemos amar y respetar profundamente las verdades de la escritura aprenderlas de memoria porque nos dan ejemplo también en cuanto a eso meditar en ellas de día y de noche y volvernos a ellas para santificación para cada necesidad espiritual y sobre todo para una restauración y un mantenimiento del culto cristiano pienso que mamá querida cuántas cosas nos estamos aprendiendo de estos cuatro libros amigos de un libro que posiblemente como dije al principio parecía que no íbamos a aprender nada y así es el Señor con la palabra que es inspirada por su espíritu cuando la leemos correctamente gloria a Dios creo que ya llegó luego también el tiempo verdad Rebeca Rebeca las preguntas se hacen ahora o se hace primero el sorteo creo que tengo que presentar que me pidió el profe Rainer que también le pidió permiso al pastor Emilio para presentar el curso de Apologética Express aprovecha ahora ya y después los sorteos vamos a después los sorteos vamos a después los sorteos porque es importante que la gente pueda inscribirse a ese curso también bueno gente yo no sé si están atentos a las redes sociales pero en el CEMTA en el Centro Evangélico de Menonita de Asunción se va a estar llevando a cabo un curso de Apologética Express es decir Apologética rápida ligera versátil que va a ser 100% virtual va a ser a partir del 12 de julio y las inscripciones se hacen hasta el 8 ¿sí? de julio y son profesores tremendos el costo es de 200 mil guaraníes y la modalidad virtual no se pasó y vamos a después mientras estamos haciendo vamos a darle para que pasen bueno gente ahora mismo en el Whatsapp Biblia 365 pongan su nombre para poder participar del sorteo ¿sí? para tener los mejores libros dale Whatsapp Biblia 365 nombre una una gente linda Dios le bendiga acá están los libros no acaban de traer la librería MQB si pueden apuntar las cámaras cámaras privadas particulares estos son libros académicos comentario bíblico mundo hispano de Oseas y Malaquías que tremendo este libro ¿por qué? pues yo no puedo participar realmente es injusto que yo no participe bueno y después es tiempo de defender tu fe es un librazo todos autores paraguayos salvo el doctor Antonio Cruz ¿verdad? después todos paraguayos creo que el pastor Emilio el pastor Emilio Agüero es el que hace el prólogo así es nuestro hermano por ejemplo Jorge Espino la creo que escribió también algo al respecto él escribió el argumento cosmológico y teológico según William Lake Cray muy bien Jorge está así que vamos a sortear este le va a firmar dice esa parte dice él la parte el que gana dice justo el de William Lake Cray ahí va el doctor Antonio Cruz Amadus Reiner Amandus Reiner él es el papá de el profe Reiner Helmut Siemen él es el papá de Reiner ¿verdad? y tío de Poggi el que estuvo en la alabanza después está el licenciado Víctor Vega que es un gran amigo profesor de la facultad el pastor Tito Alejandro Alejandro Pastor es su nombre y apellido tremendos la verdad que hombres de Dios increíbles los que escribieron así que vamos a proceder al sorteo cuando mi querido Edwin Díaz por favor vamos a sortear primeramente dos libros es tiempo de defender tu fe yo ya leí todo muy práctico este libro muy bueno para los que quieren aprender apologética ahí va parece Mario Party Sandra Echeverría buena Sandra vos eras la que estaba más tranquila ahí que jamás te imaginaste que iba a ganar Sandra una foto mi amor quítense con con Rebeca sí Sandra bueno bueno siguiente Pamecina buena Pame tenés ya este libro Pame no buenísimo una fotito bueno este es el libro no vamos a hacer lo primero vamos a sortear ustedes saben que todos los que participan y dan también el mensaje participan de un sorteo entonces este libro se va a sortear entre Cristian y Reptite le digo Jorge ¿eh? ¿a quién vos? Edwin dice muy bien dale ¿a quién vos? a tres a tres dale 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 a quién vos a tres ale no a quién vos a tres heartbreaking Charlie ¿a qué парás? da dale una una dale mejor de tres Mejores tres Mejores tres Mejores tres ¿No crees? No Y mejores tres El rey la quemó El último sorteo Gente linda Comentario bíblico Mundo hispano Oseas y malaquías Muy full No Puedo creer Es Yanni Rajoy En tu corazón ¿Eh? Yanni ¿Vos no te notaste dos veces? ¿En serio? ¿No te notaste dos veces? Tiene poder La palabra Shira Buenas Yanni Bueno chicos Felicidades a todos los que ganaron Y los que nos ganaron También felicidades por participar Bueno Estamos aquí Entonces Vamos a Dar un micrófono Para las preguntas y respuestas Tenemos 15 minutitos Para poder hacer preguntas y respuestas Relacionadas a estos libros ¿Sí? Yo le voy a pedir a Enzo Por favor Entonces Por favor Levanten la mano Ahí está el varón Tienes que decir ¿Cómo te llamás? ¿Hace cuánto venís? Y hacer tu pregunta ¿Sí? Bueno Acá me dicen algunos Si sos soltero o no Dicen Me llamo Darío Vengo No sé Años Pero Fluctuando No vengo siempre Soy de otra iglesia Mi pregunta es La validez del divorcio Para Los que se casaron Con las Paganas Ok Que dijeron que ibas a contestar Sí Me tiraron al frente a mí Bueno Le voy a explicar el contexto ¿Qué es lo que pasó? Ellos Se Bueno El pueblo israel desobedeció Espera Me voy a parar Porque soy petista El pueblo israel desobedeció Y después parece que te agarra algo En el corazón Cuando dice que Dios Ya les entregó a ellos En última instancia Ahí en segunda crónica Al terminar Y ellos habían desobedecido Muchísimo Se habían Se habían apartado En toda la ley Del Señor Y se habían casado Y habían formado familia Y habían roto La ley de Moisés ¿Sí? Entonces cuando viene Esdras Y Se da esta restauración Y una reforma Edras Ordena Y empieza a enseñar La ley del Señor Y abiertamente le dice A ellos que se separen Entonces Para el contexto cultural De la época Y para el contexto De la ley de Dios Obviamente Obviamente era Totalmente Correcto ¿Verdad? Aunque tal vez A nosotros En nuestro En nuestra ¿Cómo se llama? Cosmovisión Occidental Es difícil Y Dios tampoco Va a pedir eso ¿Verdad? La Biblia Habla en una parte En primera de Corintios Donde dice Que nosotros No estamos Sujetos a esclavitud Y en caso De que alguien Se case Con un no creyente Pero no hablamos Tampoco del caso Tampoco ni Esa porción De la escritura Se adecua mucho A nuestra generación Porque nosotros Somos ya Una generación Altamente Predicada Por el cristianismo Tanto católico Romano Como evangélico ¿Sí? En esa época Ellos se casaban Literalmente Su marido Eran así Los adoradores Baal Los adoradores De la diosa Seira Hacían culto Afrodita Esos cultos Con las sacerdotisas Paganas Que Literalmente Vos venías A dar una ofrenda Y ellas eran Como unas prostitutas ¿Verdad? Entonces En ese contexto También el apóstol El apóstol Pablo Dice que no se separe Porque Él les santifica Pero si El marido No quiere estar Con ella Entonces que ella Queda libre En el Señor Pero ni aún así Se ajusta A nuestro contexto ¿Verdad? Por ahí Vos decís Un pastor Ahora que venga Te dice Mira Tenés que separarte Por este motivo Una locura ¿Verdad? Porque la Biblia Abiertamente nos dice Que nosotros Le santificamos Pero en esa época Hijo de un griego Hijo de un griego Con hijo Con hijo De judía Y él sí Porque sus mamás Eso le enseñaron La Sagrada Escritura Pero era una Una mezcla terrible Y obviamente Por esas Por esos pequeños Pasos que ellos Tomaron hoy acá A la larga Proceso mesiánico De cómo Literalmente El pueblo A pesar de El amor Y la fidelidad De Dios Constantemente Iba a tomar La decisión En contra De la palabra De Dios Y Dios Igual Iba a enviar A un Mesías Para salvarlo Entonces en ese Contexto Yo te diría Es totalmente Correcto ¿Verdad? Sí ¿Quiere hacer Otra pregunta? Es un poco En relación También al Homicidio ¿Verdad? Que es algo Que dentro De los parámetros De Dios Y cuando Dios Dice En el medio Del Antiguo Testamento Es permitido ¿Verdad? Por medio De la relación Progresiva Cuenta como Algo distinto Que después Ya fue diferente Porque ellos También tenían Permitido matar A los paganos Así como También tenían Permitido Divorciarse De las paganas Más o menos Eso es lo que Entiendo ¿Verdad? Y eso es También un poco Para nosotros Es un poco Contradictorio O conflictivo De ver Entenderlo Pero En ese marco La manera En que se manejaban Las naciones De la época También Se daba De esa manera Hoy Obviamente Acá En este En este contexto Donde vivimos Por ejemplo El homicidio Vos no podés Hacer justicia Por manos propias ¿Entendés? Entonces Hay otros países Donde sí Por ejemplo Hay Estados En América Donde vos Vos podés Portar armas Y defender Tu propiedad Privada Así Tremendamente Y acá Por ejemplo La legítima defensa Se tiene que dar Ciertos tipos Para que Pueda configurarse ¿Verdad? Por ejemplo Tiene que haber proporción Y no sé qué otras cosas Bueno No estoy más al tanto De lo que es El derecho penal Pero Es así Entonces En esa época Es como que Dios Dirigía también Como lo hace ahora Pero Él usa El gobierno humano Para sus propósitos Eternos Hoy Evidentemente Dios también Está usando Los gobiernos humanos Para el propósito Eterno Para la venida Del Señor En su momento Y en esa época También Dios Manejaba Por eso Es de tal manera Dice Yo le estoy entregando Y es muy fuerte Una parte de No sé si es Crónicas o Esra Creo que es Crónicas Es muy fuerte Esa parte Donde Dice que Uno ya Los últimos reyes Que quedan En Jerusalén Dice que Se volvió a Andurecer Contra Nabucodonosor Y dice que ahí Dios dice Yo les entregué Dice Y que mataron niños Mataron bebés Y dice Yo les entregué Dice Entonces Si vos lees eso Fuera de su contexto Vos vas a decir La gran siete ¿Qué clase de Dios Que permite Que haya una masacre? No Dios ya le viene Advirtiendo a ellos Que él está guardando De todas esas cosas De los pueblos paganos Que eran sanguinarios Entonces Israel por su propia Por su propia desviación Estaba comiendo La retribución De su De su siembra Entonces Fíjense algo Tan increíble Que dice En Crónicas Si no me equivoco Dice que descansó La tierra Dice Porque Tanta maldad Tenían El pueblo De Israel Y también Los otros Que Dentro de todo Es como que Hubo un descanso Entonces Dios también Está dirigiendo Y el propósito De Dios Es una paz Mucho más grande Y esa paz La conseguimos A través de Cristo Y Dios va a destruir La maldad Dios va a destruir La maldad Pero esa maldad Va a destruir En el día De la redención Porque si Dios Tiene que destruir Ahora la maldad Todos nos vamos a ir Ahora está creciendo El trigo Y la cizaña ¿Sí? Hasta que en el día Del juicio Dios va a agarrar De la red Y los peces Se van a poner a un lado Y lo que no sirve Se va a quemar La paja a un lado Lo que sirve Se queda Y la paja se quema Entonces Sí Y ese es el evangelio Justamente que también Se debe predicar Porque a veces Solo predicamos La gracia de Dios Y no olvidamos Meternos De que Dios También va a traer Su reino Y un juicio Para la maldad Porque Dios Va a destruir La maldad O sea ya En cuanto a nivel De redención Ya lo hizo Pero el día Del juicio Y el día Del Señor Jesucristo La parusia Y ya también Con temas Escatológicos El tema Si es Ante el arrebatamiento Después la tribulación Y cosas así De todas maneras Sabemos que el día Del Señor Jesucristo Las cosas Empiezan Bueno Otra pregunta Y le quiero dejarlo hermano Que son los que Si Algo así Cortito Y básico También Si bien Nos va a traer Toda la luz Que necesitas A tus preguntas Pero para entender Nomás Es que Estos libros Narrativos Históricos Cuentan Las historias Tal cual Sucedieron Y no necesariamente Significa que Dios Aprobaba Cada uno De esos Hechos Y cada una De esas Acciones Y al entender Esas verdades También vamos A saber Interpretar También esos Relatos Bíblicos Y no creer Porque está En la Biblia Eso significa Que esa Esa es la Voluntad De Dios No necesariamente Acuérdense Una pregunta A los hermanos Que no me estaba Acordando ya De la lectura Y les quiero Preguntar Si cuando Cuando el Pueblo Vuelve A reconstruir O sea Con Nehemias Y los Enemios Empezaban A querer Evitar eso Los enemigos De al lado Estaban haciendo Algo en contra De la Del decreto Del rey O ya Los judíos Estaban O sea Estaban Obedeciendo Al decreto Del rey No entendí La pregunta Pastor La verdad Que es un poco Complicada Porque no ordené Bien mi idea Bueno Vieron Que Dios ordenó O sea Dios ordenó Que a través De Ciro De que De que se Construya El templo Daniel 9 De que se Construya El templo Y después Le enviaron Una carta Al rey A decirle Que esto Judío Era muy Peligroso Entonces El rey Volvió A decir No Vamos A parar La construcción Y después Sé que ellos Volvieron a Construir Pero eso Todo en Esdras Por eso No me Acuerdo Lo de Nehemias En Esdras Y ellos Volvieron A construir Y los Profetas Le daban Ánimo Que construyan Pero los Enemigos Empezaron A decirle ¿Quién Le autorizó A usted Para volver A construir Entonces Se fueron A preguntarle Al rey Dios El dios De nuestros Padres Nos dijo Que construyamos Se fueron A preguntarle Al rey Y el rey Ve en las Crónicas Y ve que Ciro Había ordenado Que ese Templo Se vuelva A reconstruir Entonces Ordena Que aún Los del Pueblo Vecino Le den La plata Para que ellos Construyan Para la Manutención Bueno Y mi Pregunta Es esta Cuando Los muros Estaban caídos Ya con Nehemias El 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 Emperador Había ordenado Otra cosa O Los pueblos Vecinos Eran ya Los que Estaban en Contra Del Decreto Del rey Los pueblos Vecinos Estaban en Contra Del decreto Del rey La Biblia Dice en Daniel Capítulo 9 Que Dios Decretó Que Mediante Ciro Iba a Establecer Nuevamente Su Tabernáculo Entonces Dios Ya Provocó Algo De parte Del rey Ciro Entonces La oposición Viene Por el Pueblo No Por el Rey O sea Que Una vez Que Darío Vuelve A Ordenar Ese Decreto Ya No Se Movió Más Eso O sea Que Literalmente Los pueblos Paganos Estaban Ahí Al lado De Israel Estaban En Contra Del Decreto Del Emperador Entonces Eso Es Tremendo Y Así Como Estaba Diciendo Era Los pueblos Enemigos Que Se Acercaban Al Rey Y Con Ciertas Artimañas Venían Y Decían Básicamente Miren Este Pueblo Se Está Levantando Ellos No Van A Pagar Ni Un Tipo De Tributo Ni Un Tipo Impuesto Estos Se Van A levantar Y Luego Van Arrasar Con Todo Entonces Iban Ante El Rey Ante Los Gobernadores De Tienen Otra Pregunta Laura ¿Qué tal? Buenas noches Hermanos Quisiera hacer una Pregunta Sobre Hablaron De Varios Profetas Varias Situaciones Históricas Verdad Que Ocurren Durante Esos Libros Hablaron De Abacuc Sacarí Perdón Malakías Y demás Mi Pregunta Es ¿Qué Herramienta Nosotros Podemos Utilizar Para Poder Herramienta O De repente Hecho Histórico O Clave Que Ocurre En Esos Diferentes Hilar Todo Como Una Misma Historia ¿Verdad? Porque Hay Varios Libros Que Hablan En Una Misma Circunstancia Pero Cómo Alguien Que De Repente No Conoce Bien La Palabra De Dios Puede Ayudarse A Entender Todo Dentro De Un Mismo Contexto No Se Entiende Mi Pregunta Si Conseguirse Un Maestro Que Le Enseño Comprarse Un Libro De Comentarios Bíblico Introducción Al Antiguo Testamento ¿Alguno Que Recomienden? Lason L. Archer Por Ejemplo Que Para Mí Es Uno De Los Mejor Heruditos En Antiguo Testamento Es Una Introducción Al Nuevo Testamento Uno De Los Mejores Creo Que También Tiene Nuestro Nuevo Testamento Y También Tiene Nuestro Antiguo Testamento El PhD De La Universidad de Harvard Después Bueno Si Conocer No Yo Algo Que Suelo Recomendar Humildemente Y Trato También De Cumplir Con Lo Que Suelo Aconsejar Es Leer Y Releer Los Mimos Libros A Mí Me Pasó Por Ejemplo Timoteo Prima Timoteo Seis Capítulos Creo Que Tiene Increíblemente Años Después Vos Puedes Leer Y Releer Y Releer Y Créame Que En Ese Hábito Vos Vas A Entender El Panorama Completo Y Ahí Vas A Entender Por Que En El Capítulo 6 Versículo 10 Dijo Eso Ah Esto Se Relaciona Al Capítulo 1 Y 2 Corazón Lo Que Estaba Hablando Este Contexto Y Esta Práctica Pecaminosa Ahí Van A ver Cómo Se Conecta Y Básicamente Un Consejo Demasiado Sencillo Lean Y Relean Y Hagan Lo Que Dijo Jorge Un Maestro Y Los Materiales Que El Señor Nos Brinda Hay Un Maestro Buenísimo FF Bruce Que Es Considerado Como Uno De Los Mejores Historiadores De El Antiguo Testamento De La Fe Cristiana El Libro Se Llama Israel Y Las Naciones Consigan PDF Vamos A sortear Próximamente Este Mis Hermanos Un Consejo También Verdad Que Porque Laura Obviamente Pregunta Eso Para Que Para Que Les Sirva De Herramienta A Ustedes Es La Siguiente Vengan A La Iglesia La Iglesia Es Para Aprender La Palabra Del Señor Congréense Con Los Hermanos Dios Repartió Dones Diversos Entonces Entre Esos Dones Nos Empezamos A Complementar Aprendemos Los Libros Aprendemos Nuestro Pastor Aprendemos Nuestro Hermano Releyendo La Biblia Como Dijo Cristian Y Así Para Eso La Iglesia Gente Linda Para Que Podamos Aprender Para Añadir Nomás Cuando Yo Mencioné Maestro No Me Estaba Referiendo A un Maestro Que Vos Adoptaste En Youtube Por Ejemplo O Algún Amigo En Maestro De La Iglesia El Que Es Tu Pastor Y Aprendiendo Con Los Maestros La Iglesia Que Se Dedican A Tiempo Completo A Enseñar La Palabra De Dios No Más Sí Muchas Bendiciones Edwin Por Sí Que Buenas Noches Mi nombre Es Edwin Jiménez Una Consulta Fue Curiosidad No Más ¿Por Qué Si Dimensionaron Varias Veces Insistieron Mucho De De hecho En Que Son Dos Libros Básicamente Lo que Ustedes Presentaron En 4 ¿Por Qué Nosotros Lo tenemos Como 4 Entonces Porque Tenemos Dividido Por Una Cuestión Teológica Nomás Se Separó Primera De Crónicas Permaneció Enfocado En El Linaje Davidico Porque Primera De Crónicas Habla De Ciertos Contextos De David Que En Primera De Samuel Y Segunda Samuel Primera de Reyes Segunda de Reyes Jamás Se Menciona Y Después Nehemias Justamente Para Separar Nomás Los Personajes Centrales Esdras Enviado Por Parte Del Rey Ciro Y Nehemias De Parte Del Rey Artajerges Es lo más ¿Y Quién hizo la edición Y ya Con eso Terminó? Gracias David ¿Quién hizo esa edición? No sé Martín Lutero Dicen Algunos Pero Yo No No Sabría Decir Tumal Gente Linda Otra Pregunta Disculpame Esos Libros Se Dividen En la Versión Septuaginta La Versión Griega Y De ahí La Traducción Vulgata Latina Y De ahí La Reina Valera Ahí La NTV Después La NBI Ahí Seguimos Toda Esa Traducción Así Es De la Septuaginta Bueno Otra Pregunta Gente Linda Chicos Preguntan Si Reptile Está Soltero Cristian Está Casado Para Esas Preguntas Vengan Los Los Lunes En las Reuniones De Solteros Ok Reuniones Especiales Para Los Solteros Pero No Ven A Creer Que Esa Reunión Es Una Reunión De Une Con Flecha No Ven A Creer Que Ven Los Solteros Ah Bueno Nada que ver Le Enseñamos Principio Al Respeito Bueno Gente Dale Última Pregunta Lo que quieran Ya Si no es Con relación A los textos Bíblicos Un minuto Les doy Para preguntarme Lo que quieran O a los chicos Lo que quieran De la iglesia De lo que sea Rubén Tranquilo Rubén Por favor Voy a hacer Una pregunta Sencilla A modo De Si saben De la existencia De algún Manuscrito Papiro O algo por el estilo De la carta Que se transcribe En En esos Libros Que mencionan No sé Si se entiende La pregunta De los libros Que nosotros Estudiamos Si Por ejemplo La La carta De El edicto De Ciro Y otros documentos Que se transcriben En el libro No sé si saben De la existencia De algún O estaba preguntando O estaba afirmando No estoy preguntando Estoy preguntando Estoy preguntando No yo no No sé De eso No sé si Jorge sabe Yo no me acuerdo De la facultad De haber Estudiado al respecto Pero me parece Que hay Parece que hay Hay Si hay Vos Te preguntás Cómo podemos Validar Históricamente El decreto Del rey Ciro Prácticamente Independientemente De la Biblia Si En realidad No pregunto Eso Pero si Bueno Dame Dame Una chance Loco Que cree Yo tengo Entendido Que hay Datos Epígrafes Ya que Ciro El rey Persa Hay datos Epígrafes Es decir Tallados Sobre piedras Sobre el edicto Del emperador Y también Se sostiene Sobre la verificación Del antiguo Testamento Nomás Y los rollos Que se encontraron O sea Tiene una validación Histórica Pero también Hay fuentes Extradílicas No tengo En mi cabeza No me preparaste Para esta pregunta Barón Pero hay datos Hay datos Extradílicos Sobre ese decreto Del rey Clarísimo Aporta también Mor Rubén De lo que estudiaste Porque vos sos teólogo También Me acordé nomás Del libro De Flavio Josefo Antigüedades judías Ahí habla mucho De esta historia Y él desglosa Toda esta historia De cómo el pueblo Israel fue construyendo Eso Y él no es Un creyente O algo así Sino simplemente Está narrando Históricamente Y le recomendamos También con Jorge Ese material Es buenísimo Historiador judío Flavio Josefo Muy bueno Tenemos que leer eso También Para los que no leyeron Mi amadísima hermana Una preguntita Tiene Por favor Ahí ya tiene Rubémonos por eso Yo quisiera saber Quienes podrían ser Las personas A quienes le podemos Preguntar cosas Quienes por ejemplo Estarían disponibles Para que le preguntemos Algunas cosas Sobre lo que vamos Estudiando Bueno Nosotros como iglesia Ustedes saben Que tenemos Mucha libertad Relacionado A la manera Disipular No somos Una iglesia ¿Cómo se dice? Celular ¿Verdad? No es que Hacemos por la célula Que el líder Fulano El líder Mengano No tenemos Muchísima libertad Con eso Tenemos GH ¿Verdad? Donde se levantan Coordinadores También tenemos Los estudios bíblicos Donde están Los profesores Del estudio bíblico Hacemos lo discipulado Acá en el grupo De jóvenes Entonces ahí Nos relacionamos Demasiado entre todos Y ustedes van a poder ver Entre los hermanos De los que estudian La palabra Y todo eso Y con toda la libertad De preguntar ¿Verdad? Eso es para que Nos edifiquemos Mutuamente No es que Nosotros Porque somos Teólogos Sabemos todo Porque También hay tantas cosas Que investigar Que uno puede tener Esa 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 capacidad De ser autodidacta Aprender Así que El aprender No está cerrado Para Solo para algunas personas Sino Para todos Y dentro del cuerpo De Cristo Por eso Creo que Es una de las maneras De que podamos llegar A conocer A aprender ¿Verdad? En lo discipulado Están las chicas Que están hace tiempo Entonces Ustedes saben Que la doctrina cristiana No podemos separar La teoría De la práctica Justamente Santiago lo dice ¿Verdad? De que sirve Que algunos Se quieran hacer maestros Y al final No cumplen La ley de Cristo Así que Cami Yo creo que Con toda la libertad A todos los hermanos Pueden preguntarle Y en especial Esa manera En que nosotros Disipulamos Que es bastante abierto Que H Estudio Bíblico Disipulado Tienes toda la libertad Del mundo Además también Tienen nuestro celular Y todo eso No es que Solamente En persona Y bueno Y así Estamos ya en la hora ¿Verdad? Vamos a orar Gente linda Me estoy olvidando De algo Rebeca Roca Sí El flyer Por favor Es la apologética Y hay un celular Alguien Una de las chicas Con un celular En el baño Ya está Ok Es el lugar Para el bolsillo Hermano querido Bueno Tenemos el flyer Acá está Buenísimo Centro Angélico Menonita Teología En Asunción El CENTA Es el lugar Donde está Estudiando Cristian También Jorge Asociado De los hermanos También está estudiando Viviendo Ahí mi querido Isaac Bonet Un varonazo De Dios También Que escribe Constantemente Está escribiendo También temas Apologéticos Bueno A partir del 12 de julio Express Porque obviamente Es algo rápido Dura poco No dura un año Los profesores Ya los tienen acá La modalidad Es virtual Y de verdad Le digo No es un costo Es una inversión Y hay certificado Entonces vos Cuando En tu trabajo Así tu jefe Te discute mucho Vos le quitás Así Yo soy apologista Ay Vamos a reírnos ¿Verdad? Obviamente No es así El cristiano Se capacita Para servir A los demás Para ayudar A los demás No para estar Refregándole La verdad A la gente ¿Verdad? Porque Hoy pues estamos Mucho con el tema De Eh No No puedo decir Estamos mucho Tampoco Porque estamos En un mundo Donde la gente Busca mucho Lo espiritual Pero tratar De encaminar Y también La apologética Sirve para eso Y bueno Así que gente linda Capacítense A los que puedan Eh Inviertan Eh Inviertan En esto ¿Sí? El 12 de julio Si es por ahí Estamos medio Flojos Económicamente Armar Una hamburguesa El fin de semana Que viene Acá Enfrente De la iglesia Y te compramos Y pagas Para tu curso Bíblico Amén Bueno Inscríbanse Chicos ¿Sí? En cualquier cosa A veces no invertimos En eso Les voy a pedir Que se paren Por favor Para orar Vamos a liberar Ellas son las 9 De la noche Son grandes Profesores Los que van A disertar Y además Es virtual Bueno Señor Te queremos dar Gracias Padre Por este culto Maravilloso Hemos aprendido La palabra de Dios Y también Nos hemos distendido En coinonía Entre los hermanos Te rogamos Señor Que nos sigas guardando Con el tema Del COVID La nueva cepa Y todo lo que están diciendo Que sigamos teniendo Conciencia De cuidarnos Guardarnos Protegernos En todo Señor Ser también sabios Y te rogamos Padre Que nos santifiquemos Y que tu palabra Sea sobre nuestras vidas Lo mejor que tenemos Esta semana Si fue una semana Floja Para nosotros Señor Te rogamos Que esta semana Que viene Nos puedas tomar En el Evangelio De una manera poderosa En el nombre De Jesús Amén Dios le bendiga Chicos Muchas bendiciones Un aplauso A Cristo Aleluya Gloria a Dios